Bueno familia, buenos días, primera ruta de vacaciones, destino La Rioja, venga, intro y pa' dentro. Pedazo de montañacas que hay delante, bueno ya hemos repostado tanto la maquinaria como la maquinaria como nosotros y seguimos un tramo más de autovía hasta que pasemos Huesca y ahí ya la dejamos y tiramos por la carretera con la normal. No sé cómo se estará enfocando la cámara porque el casco es nuevo, lo montamos ayer y no he podido probar a ver el enfoque, creo que estará bien porque bueno es un angular muy grande. Y la voz pues no sé, porque en el otro casco reverberaba mucho con la pantalla cerrada y en este no sé qué pasará. De esta manera en el otro se oía bastante bien. Bueno ya hemos dejado la autovía y empieza el tráfico un poquito más pesado ya. Hoy es día laborable aunque sea a gusto y bueno, hasta aquí hemos pillado muchos camiones, pero claro la autovía dura en un plic-clac. Aquí ya veremos. Parece que hemos entrado en un tramo un poco más divertido, con el tramo de autovía, bueno ya sabemos lo que es. Luego hemos pillado tráfico dentro a la altura de Huesca. Luego largas rectas, en toda la planicia aquella es muy bonito, pero las rectas con este calor eran terribles. Y ahora ya entramos en un tramito aquí de revirado. Esta zona ya es muy bonita, pasamos por aquí hace unos años, íbamos al monasterio de San Juan de la Peña y a Viñánico y tal, y a esta zona y los mallos de Riglo, y luego ahí pegado al río con ese agua tan de color verde que tiene. Música Antes os he dicho que el casco es nuevo. No es muy recomendable frenar casco en un viaje largo, pero es que el otro me estaba dejando la cabeza soñar. Aquí en la frente, a partir de un par de horitas de moto, me la dejaba casi carne viva y ya era inaguantable. Bueno, y tampoco he podido comprarlo antes, que hemos estado aislados por la cosa esta del COVID. Y cuando nos dejaron salir, pues eso, fui a comprarlo y montar las cosas estas y para aquí, o sea, que no he tenido tiempo ni de probarlo como alguien dice. Llevo tres horas con él y voy muy cómodo y muy bien. Llevo tres horas con él y voy muy bien. Pues ahí están los mallos de Riglo, ahí está, qué bonito, cuna de escaladores. Es una cosa más chula. ¡Guau! Música Es espectacular, es tremendo. ¡Qué pequeñitos, qué pequeñitos que somos! Música 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 Bueno, ahí delante tenemos el Embalse de la Peña. Hay una ermita, hay una ermita ahí, a ver si paramos y le echamos un vistacito, así rápido. Música Música Y la ermita es esto, pero claro, aquí no podemos parar. Eso es la ermita, eso es la ermita, pero no podemos parar. Venga, mucha moto para arriba y para abajo, época de vacaciones, el 2KTM. Uy, mira, la azul, la nueva, hostia, azul titán, la nueva. Bueno, qué belleza de paisaje, las montañacas, el llano. Estamos en la jacetania. Hemos pasado el tramo de carretera este de Ayerbe y los mallos de Riglo, que a pesar de que es muy revirada y estrecha, he disfrutado mucho. Llevábamos algo de tráfico delante y a lo mejor he disfrutado por eso, porque marcaban un ritmo muy sostenido, muy bien y, joder, lo he pasado muy bien. Y ahora la carretera ya ha ensanchado, ya ha mejorado bastante. Música 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 Bueno, paellote, no se acaba nunca. Música Música Bueno, estamos bordeando el envase de la Yesa, bastante seco, por cierto. Música 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 Esto en sus tiempos, aquí estaría lleno de agua también, lo voy a ver, más seco que la mojama. Música Música Bueno, aquí parece que ha mejorado algo. Música Pero vaya aún así, ahora lo que pasa es que me duele, me da la emisión de que es enorme este pantano, este envase. Música Bueno, como ya hemos visto el pantano, nos hemos metido aquí en autopista un ratito para ganar algo de tiempo. Música Esto es el túnel de la Yesa. Música 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 La verdad es que estos sitios, monasterios y demás, nos ponían en sitios muy estorchazitos, en sitios escarpados, que era difícil de llegar. No veo, me daba el sol ahí. Qué espectáculo, madre mía, qué fresquito, qué bien, el calor que hemos pasado. No. 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 Si quieres te quedas ahí toda la noche, la dejo caer para aquí, ¿no? Bueno, estamos en el monasterio de Balvanera. Este es el púrtico por donde hemos entrado con la moto. Al final detrás mío es donde están aparcadas y donde está la entrada a la recepción. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!